Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Santiago, ella es Elisa y ella es Morena. Somos socios de ASDRA desde hace seis años aproximadamente. Bueno, conocimos a ASDRA por internet cuando nació More. No esperábamos la nena como More, así que fue toda una sorpresa para nosotros. Al principio no tan grata y después algo muy hermoso. Bueno, nos conectamos por internet, con un buscador, pusimos síndrome de Down en Argentina, salió ASDRA. Y bueno, gracias a eso, hoy hace tanto tiempo ya que pertenecemos a esta gran familia. Y podemos compartir todo tipo de eventos que se pueden hacer, en un momento con asesoramiento. Había a veces que se presentan muchas dudas, si uno no sabe cómo actuar, tanto legal como la parte médica o fonoidología. y a tantas actividades que se pueden hacer. Y bueno, gracias a ellos también nos pudieron acompañar en este tramo y siguen haciéndolo. Así que bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos y con perspectiva de que esto ha sido también muchos años.